A veces siento deseos de amor y a menudo lo puedo ver Para esa hora busqué una canción con la que me entretengo de hacer Tiene delirios de la traducción y otras hierbas que suelo rumear Ya te lo voy a cantar Yo soy como soy y a casi todo el mundo le pedí prestado Yo soy como soy y a casi todo el mundo yo le entiendo mal Y a casi todo el mundo yo le entiendo mal Y a casi todo el mundo yo le entiendo Dime qué pena te puedo jurar Yo quisiera también ser doctor Solo deseo que para tu mal Tenga alivio mi vieja canción Lo que te doy de mortal a mortal se desprende gustoso de mí Yo soy como soy y a casi todo el mundo le pedí prestado Yo soy como soy y a casi todo el mundo yo le entiendo mal Y a casi todo el mundo yo le entiendo mal Y a casi todo el mundo yo le entiendo Sé que hay dolores que no curarán Ni la más desplegada canción En todo caso, te invito a llenar de optimismo ese buen corazón Vale la pena dejar de llorar y hacer citar con él por ver Vale la pena vivir Yo soy como soy, y a casi todo el mundo le pedí prestado Yo soy como soy, y a casi todo el mundo yo le entiendo mal Y a casi todo el mundo yo le entiendo mal Y a casi todo el mundo yo le entiendo Yo le entiendo mal Yo le tiendo mal